Speed Remix Speed Remix Speed Remix Speed Remix Speed Remix Speed Remix Un día la veo, quiero baby Yo sé que te cuido a mí Puedo confiarme en mi corazón en el jardín Yo solo decidí olvidarme Ahorita te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Sigo arreglando tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá A suerte yo y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me ha ayudado con tu cuerpo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré El último cance Tu razón y romance Yo sigo al verano Que te lees Que no suene Nadie tiene esa maldicia Que tú quieres Estar dentro de ti A mí no me conviene Y si me llamo yo te juro Que salgo corriendo Para ahondarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahondarme en tus besos Para ahondarme en tus besos Yo sigo arriba En tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina Que ya no te tengo Yo no te quiero buscar Speed Remix Para ahondarme en tus besos Gracias por ver el video.